Panorámicas de la montaña mágica de Siloé y parte de la ciudad de Santiago de Cali este sábado 24 de junio de 2023. Así se ve parte de la ciudad de Cali, hoy sábado 24 de junio de 2023. Esta hermosa postal, esta panorámica de la barria de Siloé, con una temperatura de 28 grados centígrados. Este sábado 24 de junio de 2023, en el día número 24, desde que se reinició la operación de este sistema de aros suspendido, denominado cable aéreo de Siloé. Hermosas postales, hermosas panorámicas.